¿Por qué deje de ser nacionalista? Un libro escrito a nueve manos, nueve personas, que tienen en común el haber sido muy cercanas al movimiento nacionalista y el haber salido despavoridas. Y haber salido iracundos perseguidores del movimiento nacionalista por diferentes motivos. Cada persona es un libro en el que se compilan diferentes historias, nueve, de personas que estuvieron cerca del nacionalismo y que luego pasaron a ser destacados antinacionalistas y a pagar por ello, porque en Cataluña ser antinacionalista tiene un componente de riesgo, que te intentarán desprestigiar, etc. Ya saben todos cómo va esto. Y el propósito editorial está bien, porque yo creo que hay que contar esas historias para que la gente se ponga un poco en la piel de lo que ha sido una serie de vivencias, todas diferentes, que cristalizan en dos ideas. Madre, la crítica a la xenofobia que había detrás de los planteamientos políticos del nacionalismo catalán, antes incluso de ser independentistas, porque claro, aquí las historias son de diferentes tiempos. La mía en concreto es de los primeros años de los 80, que no es que yo fuera nacionalista, sino que estaba escrito en un periódico que después de entrar en él decidió declararse nacionalista, sin contar, por cierto, con la redacción, sino que fue un propósito, digamos, empresarial, el que nos convirtió en servidores periodísticos de la causa nacionalista. Bueno, esto es una pena, porque mi periódico, que se llamaba WI, había nacido como suscripción popular, para que la gente que habla catalán tuviera un medio de comunicación, que fue el primero, y los nacionalistas lo fueron convirtiendo en un órgano de partido, poco a poco, y, bueno, pues la verdad es que yo estuve allí cuatro años y medio, no llego a cinco, y me marché airadamente, es una de las cosas que cuento en el libro. ¿Por qué dejé de ser nacionalista? Pues, hombre, porque cuando te insultan gravemente, ¿puedo contar la anécdota? Bueno, pues el presidente de la sociedad editora, que a la sazón era un político de convergencia, que acabó siendo consejero, que era pariente de Puyol y que, no te importa, en convergencia se llamaba Antoni Subirá, un día, pues, tuve un roce con algo que había hecho yo, me llamó a su despacho, me riñó, entendí el mensaje, bueno, bien, una cosa de trabajo normal y corriente, y cuando ya estaba marchándome de su despacho, con las gafas en la punta de la nariz, que no se me olvidará nunca, me dijo la frase terrible, ¿pero usted, Orcajo, por qué se preocupa tanto, si ya sabe que no va a ser nunca director de este diario? ¿Su apellido, no? Pues el apellido, claro, esta es la xenofobia típica, yo cuento siempre que el apellido más común en Cataluña, como en el conjunto de España, es García, sin embargo, hasta que se marchó Puyol, ahora es diferente, un poco diferente con Esquerra, pero con Puyol, Puyol había tenido un montón de gobiernos, con un montón de consejeros, y ninguno de ellos se llamaba ni García, ni López, ni Rodríguez, ni González, ni Gómez, ni Pérez. No sé si tenemos, compañeros, la foto de esos años en los que estabas en Nahuí y tenías mucho contacto con... Ahí está la foto. Yo tenía frecuentes contactos con Puyol, no solo a título de entrevistas o de declaraciones, sino que tenía, este es el despacho particular del entonces presidente de la Generalitat, Pude vivir en esos años algo, lo que pasó con Banca Catalana, que yo creo que le dio la llave para manejar otras situaciones y para convertirse en una especie de secuestrador de la democracia española, porque sin su apoyo no podían algunos gobernar sin mayoría absoluta, y él manejó eso perfectamente. Lo de Banca Catalana también le enseñó a cómo secuestrar Cataluña y convertirla en una especie de ejército de servidores que acabó en lo que el segundo elemento central de este libro, que es que para muchos era muy repugnante, la corrupción. El nacionalismo, cuando no era independentista, se caracterizaba porque era una élite extractiva que a lo que se dedicaba era a ir controlando, a ir copando sectores de la sociedad. Las cúpulas de los colegios profesionales, ingenieros, abogados, el Barça, la vanguardia, eran las obsesiones de Puyol, eran el control total de la sociedad. No le bastaba, por ejemplo, en una materia neutra, el canto coral. Hay mucha afición en Cataluña al canto coral. Él tenía controlado la asociación, digamos, más importante de canto coral, la tenía en manos de un convergente, pero esto no le valía. Quería controlar otros orfeones, el de Gracia, pero el de Sanz, pero el de tal, pero el de cual. Le pasaba igual con los clubes de fútbol, le pasaba igual con las mutualidades, que también tenían mucho arraigo en Cataluña, y que Puyol no paró en el empeño, hasta que las controló todas. Detrás de ese control oficial, que tenía curiosas campañas publicitarias, siempre dirigidas a consolidar la idea de que es que los catalanes somos mejores que los españoles. Cuidado, a ver de qué estamos hablando. En eso se gastó muchos millones, en eso y en potenciar el catalán, en todos los ámbitos, en el escolar sobre todo. Bueno, con resultado, el peor, que es que se vio claramente, en esos años ya empecé yo a escribir cosas, no en el Aui, sino cuando me marché del Aui, sobre los negocios de los hijos de Puyol. Cuento una anécdota, en esas tenidas que Puyol abordaba conmigo en su despacho particular, pues una vez pedí cita, porque me llegaron unos papeles conforme unos empresarios habían denunciado por estafa a su hijo mayor, el famoso Jordi Puyol Ferrusola. A mí me pareció que aquel Puyol digno, con el que yo hablaba de Helmut Kohl, o de Ronald Reagan, o de universidades en Estados Unidos, pues no podía estar en cosas tan zafias como las estafas de los hijos. Entonces pedí cita, fui a verle, le llevé los papeles y le dije, pensando lo que a veces pasa, que los padres no son responsables de lo que hacen los hijos. Pero en esa reunión me di cuenta de que esto era un negocio familiar, absolutamente conocedor, por padre de lo que hacen los hijos. Puyol me dirigió un gruñido y es la última vez que le vi. No volví a tener ninguna... Te desencantaste totalmente, ¿no? Completamente. Con Puyol y con... En ese encuentro vi muy claro, pues eso, que el padre conocía perfectamente, que todo había una cantidad de negocios para sufragar tanto el patrimonio de los Puyol, la madre de este Puyol, la señora de... Y ahora está malita, la señora de Jordi Puyol, tenía un negocio de colocar plantas en todas las empresas que querían conciliar con la Generalitat. Convirtió el campo del Barça en un patatal porque cambió el césped y el césped que puso fue un desastre. Pero bueno, todos callaban porque era la mujer, la primera dama, entre comillas, catalana, como duró tantos años lo de Puyol, casi era sempiterna, treinta y tantos años estuvo el hombre este al frente de Cataluña. Y dejó sentado muy claro el criterio de que, bueno, lo explica un convergente, Félix Millet, en una frase que yo creo que hace más explicativa que todo lo que yo pueda decir. Félix Millet decía, aquí mandamos 200 y todos saben quién son. Y los que no están en esa lista, pues no están destinados a mandar en nada, en ningún ámbito, ni siquiera el cultural o el deportivo o el empresarial o el que queráis. Da igual. Xavier, ¿cómo han cambiado las cosas desde entonces, desde esos años? Tú llevas muchos años viviendo en Madrid, tu tierra es Barcelona. ¿Cómo te sientes? Yo soy un refugiado político en Madrid y me vine porque cuando tú desafías al nacionalismo, yo lo pude hacer en las páginas de otros grupos periodísticos, como el Grupo 16 o como El País, pues esto te cierra puertas, te cierra muchas puertas. Y me vine a Madrid en el 2005. ¿Cómo lo veo? Hombre, en algunas cosas ha cambiado, ahora son independentistas, los que yo conocí nacionalistas han saltado esa valla. Yo creo que en muy buena medida lo han hecho para protegerse de acciones penales, para blindarse de nuevo, como Puyol se blindó en lo de Banca Catalana, pues los hijos y los descendientes de esa clase de casta política decidieron, pues, volverse independentistas para ver si con eso ganaban influencia y para ver si con eso se independizaban de España por una razón que no se confiesa, que es eludir las acciones de la justicia española. Ahora, bueno, hoy es el día del delito de sedición, Por eso te iba a preguntar ahora. Esa es la técnica, la técnica es yo me construyo un oasis de paz y eso, cuando no me dejan hacerlo dentro del Estado español, lo tengo que construir aparte. Es verdad que algunas cosas han cambiado, hoy, por ejemplo, el presidente de la Generalitat se llama Pera Aragonés García, eso es una novedad, mira tú que novedades hay que ir a buscar, ¿verdad? Y además es hijo de uno de los fundadores de Alianza Popular en Cataluña, cosa que no se sabe. El de Esquerra, pues, tiene el pasado que tiene. Cataluña está muy desgastada precisamente por eso del abordaje de la ideología independentista, pues la gente está muy harta, ha tenido que votar mucho, ha sufrido que muchas empresas se hayan marchado de allí, en fin, toda esta locura a la que fueron llevados como si fueran ovejas de un rebaño, pues se dan cuenta que objetivamente la independencia de Cataluña o se la da Pedro Sánchez o no la van a conquistar en la vida. Esto poco a poco la gente lo va viendo, va viendo el daño que produce. Nada distinto de lo que hemos visto en Quebec, en Canadá o en otros lugares donde, en Escocia, donde, pues, también se han ido a empresas porque la causa del independentismo, del fraccionamiento de los países tal como los conocemos, para la renta de los ciudadanos es perversa, para la economía del lugar que se quiera proclamar independiente es bastante más perversa aún y desde luego produce unos individuos monopensantes, como ahora son los jóvenes que estudian en Cataluña, que ya tienen unos libros que les conducen a eso, tienen unos medios de comunicación en los que solo se va a hablar de Cataluña en positivo y nunca en sentido autocrítico, en la que se margina a los que no piensan de esos nueve, pues, en fin, yo fui una vez a TV3 y me quisieron poner un pinganillo para traducirme del catalán y entonces, pues, les dije, oiga, en catalán, les dije, oiga, pero esto, que se han creído, no, no, como usted viene a hablar en contra del estatuto de autonomía, me acuerdo que era esa, la última vez que he ido a TV3, tiene que llevar el pinganillo conforme no lo entiende, ¿no? Oiga, pero esto, ¿qué es? Bueno, pues, toda esa trama ideológica que hay detrás de eso, que tú pones TV3 y lo ves a partir de una información tan neutra como la climatológica, el mapa que te van a poner ahí es el mapa de una ensoñación, los países catalanes, esto llega hasta territorio de Murcia y arranca en el rousillón francés, eso es el desideratum de estos que piensan en clave independentista. El independentismo produce bastante hastío en la sociedad, pero hay un tema que sigue muy latente que es el del abastronamiento lingüístico, ¿no? Ahora, además, con la connivencia del... Yo me acuerdo de los cabreos que agarraba el padre del nacionalismo, Puyol, cuando le llevaban informes y le decía, mire, a pesar de la inmersión lingüística, de la obligatoriedad de que todas las materias sean en catalán, los niños y las niñas cuando salen al patio hablan español, qué horror, qué me decís, cómo es posible, y eso, pues, han pasado muchos años, pero no lo han conseguido cambiar, porque es un poco absurdo, ¿no? Pero, bueno, el mundo de los absurdos, desde luego, en ese mundo, sí que los catalanes nos llevamos la palma. Seguimos con las quimeras, seguimos con... Ahora me dicen, yo ya no vivo allí, pero me dicen que no hay tanta corrupción pro causa, sino que, bueno, pues, con el mix de partidos, pues, esto ha sido muy complicado, que hay muchos procedimientos judiciales, el 3% que vamos dando noticias tú y yo últimamente, ¿verdad? Y muchos otros que todavía están por aflorar, porque la verdad es que la justicia, ya sabéis, pues, tarda 10, 15 años en resolver. El caso de los Puyol, la gente que nos ve se preguntará, pero, bueno, ¿qué quedó de todo aquello? Pues, sinceramente, creo que están esperando el fallecimiento de Jordi Puyol para decir, bueno, ves, ya no hay causa, ya este tema queda más o menos neutralizado, cuatro condenas a alguno de los hijos, supongo que ese será el triste final de algo que confesó el propio Puyol tener fondos en Andorra y esto es lo que le hizo, pues, dimitir de todos sus cargos políticos, devolver las condecoraciones y todo este lío que llevamos, llevamos en él ya más de 14 años. Bueno, una última pregunta sobre esa reforma del delito de sedición que hemos conocido hoy, a cambio, claramente, de ese sí en los presupuestos, ¿cómo lo valoras y si crees que puede venir acompañada de la autodeterminación, de la amnistía? ¿Cuál sea el siguiente paso? Mientras esté Sánchez en la Moncloa, todo es posible porque hemos visto cómo se nos ha conducido a un blanqueamiento de la despenalización de la sedición, que es una tradición objetivamente, con planteamientos como que hay que armonizarlo con Europa. ¿Cuántas veces nos hemos enseñado aquí el mapa enseñando cómo en cada país de Europa el castigo es mayor que en España? Es que esto es un delito de hace dos siglos, esto se lo he oído yo a Sánchez, no, el delito de sedición se reguló por última vez en 1995, no hace varios siglos. Es su conveniencia, a mí no me ha sorprendido que, bueno, pues que él se pliegue a los deseos de Esquerra Republicana en esto, lo de la autodeterminación lo tiene mucho más complicado, porque claro, mientras haya jueces en España, pues es un propósito mucho más enjundioso, pero esto de la rebaja de las penas del delito de sedición abre interesantes preguntas. Ahora, ¿qué hacemos con Puigdemont? Si el gobierno, el Estado español conducido por el gobierno Sánchez despenaliza la sedición, pues este señor que tiene España contra Puigdemont, eso está, ya verás que pronto Puigdemont sale a reivindicar que él puede volver cuando quiera. Tiene interesantes consecuencias, por ejemplo, la vuelta a la política de Oriol Junqueras, que estaba descartado por, en fin, por haber sido inhabilitado y que con esta desprogramación penal del delito de sedición, pues no hay ningún, no creo que le ponga ninguna pega para que sea el próximo líder de Esquerra en las elecciones que toque en Cataluña.